Yo voy a ir... a D Con doble curar me gusta ¡Calmelo!! ¡El escudo!! Calo? Aaaa bueno. Fue el bye Fue el bye. Es un pelotudo. Tranquila, tranquila. Posa la ignésión. Posa la ignésión. Voy a cerrar la puerta che. Oh. Decirle si tu mamá entra al cuarto. Decirle mamá estoy trabajando. Obvio papá. Ya somos famosos. Llego ufff. Qué minuto, en serio, por favor, eh. ¡Buena, Q! Ah, no, vos sos un enfermo hijo de remilputa, boludo. Le estaba puntando al 3, yo, boludo, te lo juro. La concha de tu hermano, le arredé todos los minions. No hice ninguno de los minions para puntar a ese por no tener velocidad de ataque y me lo robás un bólico. Te lo juro por dios que lo estaba puntando el chabón, boludo. No, no, no. Ah, ya fue. Como te compras eso y lo hagas al rey y te la terminás. Ya está. No le mates, bonito. Lo matan? Buena. ¿Qué haces adelante? Voy. Dale, viene el mounteo. Dale, dale. Corre mucho, Gordo. A ti, a ti. Dale, yo para tiro R, me chupo guapo. Listo, chavo, a casa. Bardo está solo como... Bardo, déjenlo con Lee, déjenlo. ¿Bardo, mane? Te saca a dos niveles. No se metan ahí, que están yendo todos, no lo vale. No creo que estamos confusión del tanque, somos las personas más inteligentes. No, no, igual es... Sí, sí, sí. Ahí, Mati, vale. Lo agarre. Ay, Dios. Cómo la comimos. No importa, no importa. Tres por una. Tres por una. Gracias. Muy buena pelea, muy buena pelea. Sí. Viene Soraka, boludo. ¿Qué hacemos? Me voy corriendo. Me voy corriendo. Me voy corriendo. Me voy corriendo. Dale. Mira, boludo. Se meto a la vía. No te la juegues, no te la juegues. Listo, listo, listo. Tres gente a gente, que vernos mate a todos. Oh, mira. Cuidado ahí. No, no, no. 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 Recador, viste. Ya fue. Podría vaquear, hijo de puta. Nos persigue la leona. No, no me importa, me voy yo. No, Lee. Lee. Acá no vamos a morir, Mati. Puede ser. Dejen de morirse, la puta madre. No, es que es Leon de Brand. Con que la bunda de los dos se tira y estamos muertos. Vamos, vamos, Leo. Dale, tipo. No, no, Mati. Con el culo, no, Mati. Con el culo, no, Mati. Con el culo, no, Mati, con el culo, Mati. Arriba ese corta curaciones porque no lo parece, pero la Soraka nos puede cagar todo. Sí. Me parece el arma, me voy yo. Uy, woo. Estás muerto. Estás muerto. Tienes la muerto. Seguí. ¡Seguí, tla! No, 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 no. Lee, escuro. Y ahora podríamos iniciar una pelea. Voy yendo. ¿Ah? En serio, por favor, eh. Ah, ahí está, vamos. Visión, Marías. Visión. De nada, por ese ward. Ahí vamos, perdón. Ah, no. Al huevo le sacó, se sacó la chota. Vayan a tirar el inhibidor. Vejanos minions a no tirar el inhibidor, hijo de puta. ¡Shhh! ¡Pero que se ve la concha! ¡Shhh! De la ulti de Lulu, boludo. La tengo cada rato. Sí. Es hermoso. Yo también, yo la tengo. Vamos, voy, voy, voy. Voy corriendo, chicos. Ay, no, 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 no me dejó tirar la ulti, se lo acabo, boludo. Me puso el cosa ese de... para que me caga la... No, pero... No puedo correte, mamá. No, pará. ¿Qué onda? Por favor, eh. Bueno. Te salgo toda la vida para que te halle huevo, no soy la mejor persona del planeta. ¿Qué hace pinta? ¡Una pinta! ¡Una pinta! ¡Una pinta! ¡Una pinta! ¡Qué pasa, Mati! ¡Qué pasa, Mati! ¡Inventá una excusa! ¡Inventá una excusa rápida! ¡Qué pasa, dale! Lo dije en la pelea, lo dije en la pelea. Soraka me tiró el área ese que te cae. Listo, listo. ¿Eso pregunté? Me ha quejado de puta, me tiró el área de nuevo. ¡Conta! Me hace counter a mí y la... Ah, le calculé mal. Lo siento. ¿Pues? Leona me creía en paz. Me vio haciendo focos a mí la Soraka. ¿Está muerto? ¡Huevo! Sí. ¡Ay, no! ¡Puta madre! No te vi muerto y digo, bueno. ¡Mate a la puta madre! ¡Boludo! ¡No se ve lo que hace Soraka la concha de otra madre! ¡Me tiró el área! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Pero tiró de ahí antes! ¡No sé! ¡Ya van dos veces! ¡Y justamente porque ya van dos veces! ¡Caís no ves el mismo puto truco, boludo! ¡Ah! ¡Ya está! Lo mataste, dale. Lo mataste, no tengas miedo. ¡Para acá, mujer de mierda! ¡Dale, corre! ¡El pastelcado nunca va a caer! ¡Ah, si me la acaba de tirar a mí! ¡Qué carajo! Listo, ya está, no la mata. Dependemos de vos. ¿Vos le gusta? Ahí está. Ahí está. Buenísima, papá. Buenísima. Uy, chicos, creo que me regalé. ¿Tanto? Dale, me regalé. ¿Se acuerdan cuando dije que me regalé? Nada, era todo un baiteo. ¡Caño! Bueno, ay dios. ¿Tengo algo, chicos? ¡Ah, chaval! ¡Uy, la derrención, boludo! ¡La derrención! Vale, encima encaja perfecto porque justo maté a su suporte. Era una SIVIR de oro. Qué es una... Un skin prodigiosa, ¿no? Sí. Report... Uh, ¿quieren rep? Quieren rep, ¿quieren rep? ¿Queron todo su porción de report...? Dale, porque cuando... Porque cuando haces un Team Throne no querés reportar a nadie, weón. Ok.